A todos ya nos supone un gran problema porque todos vivimos pendientes del WhatsApp. A todos los tres, nada más. Mira, pensándolo bien, menos estrés. Hay un entramado de redes sociales en las que puedes acudir para comunicarte con la gente. Pueden suceder que haya errores y de repente nos desconectemos por un error o como un fallo humano o puede suceder que haya un ciberataque dirigido intencionalmente a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!